Creo firmemente que el dinero sí puede traer felicidad, aunque no en todos los casos. Definitivamente sí lo hace cuando tienes necesidades básicas insatisfechas, como alimentación, salud, educación o vivienda. En estos casos, el dinero literalmente puede darte felicidad si cambias ese estado de necesidad por un estado de tranquilidad. Y luego, si aprovechas dicho estado de tranquilidad, puedes optar por desarrollar actividades que mantengan el flujo constante de dinero en tu vida. Creo, además, que tener más dinero no te hará feliz si no tienes la educación financiera adecuada. El dinero es solo una herramienta y todos nosotros debemos verlo como tal. No pongamos el dinero en un altar, simplemente aprendamos a usar esta herramienta, como utilizamos una bicicleta o un martillo. Es decir, su uso se debe restringir a su función para seguir disfrutando de la libertad que nos dará. Voltaire dijo claramente, No pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por el dinero. No es bueno amar el dinero, pero tampoco es bueno odiarlo. Es por ello que me he propuesto intentar enseñar a todo aquel que quiera aprender cómo tener una relación saludable con el dinero y poder controlarlo, y así generar abundancia en su vida. Empecemos. A diferencia de cuando elegimos tener una pareja, nunca tuvimos la oportunidad de elegir si tener una relación con el dinero o no. Sin embargo, para nuestra fortuna o desagrado, estamos en una época en la que probablemente, el cómo manejemos nuestra relación con el dinero podrá determinar muchos de los aspectos de nuestra vida. Esta es una relación muy particular porque no admitirá un divorcio o separación, como suele ocurrir entre los seres humanos. Pero si sabemos cómo manejarla, podrá darnos muchas herramientas y felicidades. Desde mi experiencia y todo lo que he podido aprender acerca del dinero, he descubierto que la mayoría de las personas no tomamos en cuenta las tres leyes universales sobre el dinero. Sí, es importante que entiendas que existen tres leyes respecto a la abundancia financiera. Cuando digo leyes, me refiero a que no importa si es que las conoces o no. Igual se aplican a ti y a las demás personas que te rodean. Estas leyes serán vitales para saber cómo manejar tu dinero, cómo hacerlo crecer y finalmente, cómo es que este te ayudará a corto, mediano o largo plazo. Primera ley del dinero. Ganar más dinero del que gastas. Esta es la ley más obvia de todas, pero también la menos común. La mayoría de las personas no ganan más dinero del que gastan, por lo que no son capaces de generar ahorro y, por tanto, no pueden invertir ni hacer que su dinero trabaje por ellas. En esta ley, tienes tres opciones. Ganar más dinero. Debes ver formas de generar ingresos adicionales, ya sea trabajando horas extra, consiguiendo un nuevo empleo, emprendiendo a tiempo parcial o de otra forma creativa. Gastar menos dinero. Debes ver opciones de recortes de gastos innecesarios o no primordiales, como los gastos hormiga, los gastos excesivos en entretenimiento y otros de los que podrías prescindir. Ambas. La situación ideal es esta, que puedas reducir algunos gastos e incrementar tus ingresos para poder generar aún mayores excedentes. Lo que sucede normalmente en nuestra sociedad es que la mayoría de las personas sube su nivel de vida al mismo ritmo que sus ingresos. Esto, al final, siempre acaba determinando el futuro financiero de una persona. Segunda ley del dinero. No depender de una sola fuente de ingresos. He visto a personas pasar de vivir una vida llena de lujos a no tener dinero suficiente para comer. También he visto como, ante un cambio inesperado o una crisis económica, se ven obligadas a dejar de lado el tipo de vida al que están acostumbradas. No esperes a que esto te suceda para aprender la lección. No importa si tienes un gran negocio o si tienes el trabajo de tus sueños. Que estos no sean tu única fuente de ingresos. Debes buscar siempre diversificar los ingresos en tu vida. Recuerda que el millonario promedio tiene siete fuentes de ingresos. Y esto sucede por un motivo. Cuanto más dependas de una sola fuente de ingresos, más fácil será que rompas la ley número uno. Porque, apenas la pierdas, estarás gastando más dinero del que ganas. Mi sugerencia para esta ley es que no te enfoques en construir muchas fuentes al mismo tiempo. Concéntrate en construir una a la vez. Y cuando ya esté consolidada, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Tercera ley del dinero. Invertir tu dinero. La única forma de dejar de trabajar por dinero es tener un flujo constante de ingresos que no requieran de tu tiempo o que sea poco el tiempo que le dedicas a éste. Esta es la tercera ley que debes entender y conocer. Es, en realidad, una habilidad que la mayoría de las personas nunca han estudiado porque piensan que invertir es equivalente a apostar. Pero confío en que la información que estás aprendiendo te ayudará a comprender mucho mejor no solo tu situación, sino los pasos que tienes que seguir aprendiendo para llevar tu vida financiera a un siguiente nivel. Una persona inteligente aprende de sus errores. Una persona sabia aprende de los errores de los demás. Cada vez que queramos cambiar algo pequeño en nuestra vida, preguntémonos si nos acercará o alejará de las metas que nos hemos propuesto. El gran problema que muchos de nosotros tenemos es que nuestras metas están cuesta arriba y nuestros hábitos cuesta abajo. Todo en esta vida está determinado por esos pequeños hábitos que creemos que no tienen ningún efecto. La oportunidad de cambiar está en ti. Toma la decisión. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso. Las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!